Lamentablemente, Venezuela atraviesa una guerra económica, una agresión imperial que repercute en nuestra alimentación, en la falta de medicamentos para nuestros enfermos y en muchas otras cosas. Sin embargo, la peor agresión que tenemos es de nuestros propios chavistas, siendo llamados camaradas, mal llamados camaradas. ¿Por qué? Porque nuestra patria, nuestro comandante, nuestro actual presidente les dio una misión y esa misión ha sido violada, ha sido dergiversada. ¿Por qué? Porque tenemos mucha corrupción de nuestros funcionarios, todavía impera la burocracia. Lastimosamente, no era el legado y no eran los objetivos de nuestro eterno comandante. Y los llamo a la reflexión para cambiar y transformar nuestra realidad.